El día de hoy les voy a mostrar a cómo trabajar un desvanecido con gel semipermanente o efecto hombre, acompáñenme. Bueno, aquí ya tengo mis tips preparados previamente y comienzo colocando una capita de gel semipermanente y después una segunda para reforzar el color. Entre cada capa voy a curar 120 segundos. Aquí estoy retirando la capa de inhibición, que es esa capa pegajosa que deja el gel, con una gasita y un poco de Synergy Wipe. Bueno, ahora les estoy mostrando el acrílico que voy a utilizar, que es el Petal Rose de Fantasy Nights, que a mí me súper encanta. Que por cierto, necesito que me patrocinen Fantasy. Bueno, a continuación voy a colocar una perla en zona de tensión y voy a desvanecer. Recuerda que tú puedes utilizar las perlas que tú gustes y quieras, todo va dependiendo de qué tan dominado tengas el acrílico. Yo aquí coloqué una segunda y después vi que faltaba como un poco de más desvanecido y coloqué otra tercera perla, ¿sale? Recuerda utilizar las perlas que tú gustes, ¿sí? Siempre es a toquecitos, desvaneciendo e inclinando el dedo hacia abajo para que te ayude. Aquí ya tengo mi desvanecido al gusto mío y digo, bueno, ahora que falta, falta encapsular. Recuerda que encapsulamos con nuestro acrílico cristal. Y miren qué bello, qué bonito está quedando. Espero les guste, que lo intenten. Ahí están los tips de Curva C. Así es el resultado. Así que espero les guste. ¡Gracias!